en este vídeo voy a enseñarte la manera más fácil de cambiar el drenaje de la tina en esta ocasión vamos a cambiar este porque ya está quebrado ya no se puede detener lo que es esta esta cosita lo que hace que tape para que el agua no se vaya entonces ya se quebró de acá y también está todo está oxidado ya no sé no se ve bien pero lo que quiero enseñarle es la manera más fácil para remover esta pieza de acá sé que mucha gente que usan esta esta herramienta es fácil y funciona siempre y cuando el drenaje viejo todavía tenga esto acá pero en el caso de este ya no lo tiene entonces esto ya no los funciona yo sé que hay muchos que batallan con esta herramienta y tratan de darle vuelta otros hacen agujeros acá otro acá y acá y tratan de ir dando vuelta cuesta un poquito pero en este vídeo yo voy a enseñar a la manera más fácil de cambiar esto en menos de 10 o quizás 5 minutos vamos a ver lo primero que vamos a hacer necesitamos esta pieza esta pieza la vamos a meter ahí le vamos a dar unos golpes con el martillo y le vamos a dar vuelta pero ya tenemos la pieza y le le voy a dar unos golpes con el martillo para que apriete y luego vamos a utilizar esto y así le vamos dando ya está de la manera más fácil para sacarlo voy a mostrarles cómo es esta herramienta trae como unas roscas hacia atrás porque las trae hacia atrás porque cuando esto lo metemos necesitamos que las rocas estas lo puedan agarrar para darle por atrás esto está enroscado para que apriete al derecho entonces si le damos la vuelta por atrás lo va lo va a desenroscar lo va a sacar entonces le damos unos golpecitos acá luego esto lo agarra bien y lo saca rápidamente en menos de un minuto esto está afuera por muy apriete entonces lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a poner esto lo vamos a empezar a enroscar ya estando le tratamos de dar con la mano hasta lo más que podamos después vamos a usar esta es una herramienta para removerla el drenaje de la tina cuando no está quebrado como les decía al principio lo metemos acá cuando ya está bien apretado vamos a usar un desalmador para poder agarrarlo de esta manera apretarlo bien y le damos vuelta los aseguramos que esté bien apretado y ahí está lo que vamos a hacer ahora vamos a ponerle el stack por el que va a parar el agua y listo en menos de cinco minutos puede cambiar el drenaje de la tina con esta herramienta bueno ahora lo que tenemos que hacer es hacer pruebas asegurado de que no tenemos una fuga de agua vamos a hacerlo vamos a cerrar esto lo bajamos y abrimos el agua no es necesario llenar la tienda completa de agua lo podemos hacer le ponemos un poquito de agua nada más para que cubra ahí y lo vamos a observar si el agua se está moviendo significa que está bajando y se yendo pero como puede ver el agua no se está moviendo lo que significa que no hay fuga vamos a abrir esto y este trabajo ha quedado terminado